Amigos de Global IT, como seguramente saben, para los videojugadores ahora es esencial tener la versión digital de los videojuegos, por eso muchos prefieren las suscripciones, de ahí que PlayStation esté decidiendo hacer algunos cambios. Acaba de anunciar la integración de su servicio PlayStation Plus con PlayStation Network, para que sea ahora solamente PlayStation Plus y tenga cuatro versiones, las cuales a continuación les vamos a explicar. En junio se unirán PlayStation Plus y PlayStation Now en un nuevo servicio de suscripción llamado PlayStation Plus, con más opciones para los usuarios con varios niveles de membresía. El primero es PlayStation Plus Essential, el cual ofrece los mismos beneficios que obtienen actualmente los miembros de este paquete, es decir, dos juegos mensuales descargables, descuentos exclusivos, almacenamiento en la nube para juegos guardados y acceso al multijugador online. Le sigue PlayStation Plus Extra, el cual ofrece los mismos beneficios del nivel anterior, más un catálogo de hasta 400 juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5. El tercer nivel es PlayStation Plus Premium, que tiene todos los beneficios de Essential y Extra, más 340 juegos adicionales, entre los que se encuentran títulos de PlayStation 3 disponibles a través de la transmisión en la nube, así como de PlayStation Original, PlayStation 2 y PlayStation Portátil. En este nivel, que estará disponible en mercados determinados, también se ofrecerán versiones de pruebas de juegos con tiempo limitado, de modo que los usuarios pueden probarlos antes de comprarlos. Por último, PlayStation Plus Deluxe estará disponible también en mercados específicos, e incluye un catálogo de juegos clásicos de las generaciones de la PlayStation Original, PlayStation 2 y PlayStation Portátil para descargar y jugar, junto con versiones de pruebas de juegos por tiempo limitado. También se incluyen beneficios de los niveles Essential y Extra.